hoy en el arca de noé queremos resolver una pregunta que seguro muchos de ustedes se han hecho porque tiemblan los perros lola ya vemos a musu que está temblando pero los motivos pueden ser muy diferentes verdaderamente saber el motivo más más normal que vemos aquí en consulta cuando nos dicen es que se apuesta a temblar y porque tenga mi perrín pues generalmente es por un poco de ansiedad nerviosismo vienen a la consulta saben que a lo mejor les tenemos que mirar cosas que no les gustan que les tenemos que mirar la boca que les tenemos que dicen uy pues saber qué va a pasar tiemblo de ansiedad de estrés de miedo son un temblor como si dijéramos fisiológico no tiene ningún ningún significado y sí que es verdad que razas pequeñitas como por ejemplo los chihuahuas yo les llamo los perros vibratorios es casi llegar y empezar a temblar son razas muy temblonas de por sí y no tiene ningún significado así que es verdad que bueno que a los dueños en algún momento a lo mejor les puede alertar de cosas de enfermedades que puedan estar pasando y hay que darle también su cierta importancia según qué temblores qué tipo de enfermedades podrían estar asociadas a esos temblores lola pues mira una cosa por ejemplo muy común que les pasa yo creo que a todos los perros en algún momento en su vida es temblar por dolor hay ciertos tipos de dolor por ejemplo abdominal dolor cólico que pues claro tienen ahí ese dolor constante muy fuerte y como responde el organismo es temblando incluso podéis ver que a lo mejor se cambian de postura de repente chillan pues eso no es un temblor de tengo miedo tengo estrés o incluso tengo frío que también temblan de frío como los humanos no es un es un temblor que nos está indicando que algo más pasa otro temblor que a veces dicen no pues la tripa la tiene bien y tiembla de vez en cuando le tiemblan las piernas es muy frecuente en perros que a lo mejor tiemblen cuando se apoya una patita o cuando hacen algún gesto les tiembla esa patita generalmente de atrás aunque también hacia adelante eso puede ser por dolor articular simplemente tiemblan la pata la tienen inestable le tiene que les duele y al final provoca contracciones musculares así a modo de temblor que nos está indicando que esa pata hay que examinarla hay que palparla bien hay que hacer una exploración ortopédica incluso alguna radiografía por ver si tenemos algún problema igual es simplemente una artrosis ya una degeneración con la edad pero aún así también hay que tratarlo el dolor siempre hay que tratarlo el tema del azúcar también puede ir relacionado con estos temblores pues si mire a ver musu tiene ya dos años o sea que es un perro adulto es muy jovencito pero es adulto pero sí que es verdad que en perros sobre todo de razas pequeñas y sobre todo cachorros son bastante relativamente frecuentes las hipoglucemias o sea las bajadas de azúcar en sangre hasta niveles que pueden ser peligrosos y que es lo que encontramos a veces con esas hipoglucemias una de las primeras cosas puede ser que les veamos desorientados a los perros e incluso que tengan temblores entonces si tenemos un cachorrito sobre todo de raza pequeñita de poco peso y al mejor no le estamos dando una correcta pauta de alimentación pues eso darle cinco veces al día por lo menos no de comer puede llegar a tener esas hipoglucemias que pueden ser muy graves entonces situación de emergencia si tenemos un perrito un cachorro y le vemos así un poco desorientado con temblores como primera medida un poquito de miel o agua con azúcar en la boca y llevarle rápidamente al veterinario y de qué manera podemos diferenciar si realmente nuestro perrito está sufriendo una enfermedad un problema o simplemente está temblando por miedo por estrés o por ansiedad bueno pues lo normal es que cuando uno tiene su perro ya le conoce pasa muchas horas con él entonces sabe que un pasta alemán por ejemplo que tiene fobia a los petardos a los juegos artificiales pues ya sabe que se puede poner a temblar en cuanto oiga el mínimo petardeo entonces ya lo conoce sabe que cuando dejan los petardos separa él separa esa respuesta no esa respuesta de miedo que le induce el temblor otra cosa perros de pelo corto como este chihuahuita en invierno tienen frío si salgo a la calle y le veo que está el pobre y que no quiere andar y está temblando pues oye un abriguito lo solucionamos le pones el abriguito sales a pasear y ves que no pasa nada ya te digo que cuando hay una alteración patológica generalmente la gente se da cuenta de que ese temblor es raro no es el temblor aunque sea un perro que tiene normalmente es un temblor que no tiene habitualmente incluso perros que son epilépticos que tienen ataques epilépticos que una de las fases que nos alertan de que va a tener un ataque epiléptico es el temblor entonces son los dueños ya lo identifican cuando le ven que tiene un poco a lo mejor mirada perdida empieza a temblar ya es el áurea el áurea que es la fase previa a los temblores y identifican ese temblor con a lo mejor darle un tratamiento de choque para que el ataque epiléptico no se llega a desarrollar pero bueno son casos ya muy extremos de temblores patológicos que no deberían de existir lo que está claro es que si vemos un temblor diferente a lo que estamos acostumbrados a ver debemos traerle al veterinario sí sí porque precisamente el dolor como ellos no nos van a decir el dolor es una cosa que siempre hay que tratar y que uno de los síntomas más sutiles que podemos ver a veces son los temblores o sea que sí que hay que dar importancia sobre todo cuando es un perro que conocemos que es nuestro perro toda la vida y de repente empieza a tener un temblor significa que algo va mal que tenemos que mirarle un poquito en profundidad bueno pues desde luego nadie mejor que los dueños que conocen a sus perritos a sus mascotas para identificarlo pero en cualquier caso venir aquí al arca de nueve en la plaza santa cruz número uno y vais a bueno a descubrir eso que le sucede al al perrito muchísimas gracias lola a los arros todas estas curiosidades porque desde luego es algo muy frecuente como nos contaba a lola en los perritos así que bueno desde hoy seguro que tienen un poquito más claro el motivo por el que están temblando sus perros pero ya saben para cualquier otra cosa aquí les esperan en el arca de nueve en la plaza santa cruz número uno